Las Madres del Dolor Las Madres del Dolor somos un grupo de madres, amigas, que hemos perdido a nuestros hijos en diferentes hechos violentos. Vamos a juicios o vamos a aniversarios, o bueno, los acompañamos, abrazamos muy fuerte. Hablamos el mismo idioma que es el idioma del dolor de la pérdida de un hijo. Recibimos una trompada de la vida y lo mejor es que decidimos juntar nuestros pedazos del piso y decidimos hacer algo. Cada vez que nos enterábamos que una mamá estaba pasando el mismo dolor, nos fuimos llegando. Nos conocimos en la calle, marchando, pidiendo justicia. Creo que todas teníamos una vida ya programada, armada, y de pronto es como que una locomotora nos pasó por encima. Empezamos a reunir en la casa de Vivian, de Isabel, y fundamentalmente en los juicios, en las misas, aniversario. Pasaron los meses, el tiempo, y ya nos empezamos a encariñar, nos gustaba vernos, nos escuchaba, nos gustaba escucharnos. Bueno, quienes empezaron a llamarnos así fueron los periodistas. Llegábamos a los tribunales o íbamos al Congreso y decían acá vienen las Madres del Dolor. Lo hacemos por ellos, porque yo estoy convencida de que nuestros hijos nos ven, nos escuchan. Si nosotros estamos tristes, ellos sufren a la distancia. Entonces, qué mejor que vean unas madres activistas por la vida, guerreras. Al estar en el mismo zapato, uno sabe lo que le puede decir al familiar. Ahora podemos acompañar, que es lo que mejor sabemos hacer. Acompañamos a todos aquellos que van llegando al dolor y los vamos aconsejando. Fuimos aprendiendo tanto que los vamos aconsejando qué hacer, dónde deben pararse, dónde deben ir a golpear puertas. Les decimos cómo tienen que pensar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Y la gente te llama y te va preguntando cómo hago esto, cómo hago lo otro. Vos necesitas a alguien que te escuche. Creo que esa es la misión, no hay otro secreto. En esta sala han entrado más de dos mil y pico de otras mamás, otros papás. Llevamos el caso de cada hijo como el de nosotros. No hay nombre, no hay volver atrás. Es muy triste cuando mirás a la foto y la empezás a ver que se está poniendo amarillenta o que se está pegando con el vidrio. Y vos decís, tratás de pensar y decís cómo era la sonrisa, cómo era la carcajada de Kevin, cómo era el tono de su voz. Madres vamos a ser siempre. Aunque nuestros hijos no están, aunque el Día de la Madre es uno de los días más dolorosos en nuestras vidas, la mayoría de nosotras tenemos a otros hijos, pero el que no está, no está. Digamos, esta fecha no es muy difícil de pasar, especialmente cuando uno tiene una única hija. Le quedan los silencios, los espacios vacíos, y esas fechas se van como repitiendo. El primer año es como que duele demasiado. El segundo empezás a ponerte un poco más fuerte y ahora es como que tratás de ignorarlo, pasar el día como si fuera cualquiera. A mí me dolía ver mi primer Día de la Madre, de dos hijos, me faltaba uno, ver los carteles, ver las publicidades, regalé a la mamá esto, y yo decía, a mí me preguntaron, ¿no saben que yo tengo un hijo muerto? Y no saben, porque el mundo sigue y la verdad, sos vos la que te tenés que encargar de tenerlo ahí presente o llevarlo en el pecho o hablar y recordarlo y hacer. Somos mujeres fuertes. Eso de que te ponen el rótulo de ser débil por ser mujeres no es claramente nuestro caso. Nos queremos mucho, nos protegemos unas a otras. Somos muy parecidas, somos muy parecidas y positivas, y positivas. Cuando una está pinchada, la otra hace catarsis, bueno, hacemos un poco de terapia entre nosotras mismas. Hay días que sale la bronca, hay días que sale el amor, hay días que sale la sonrisa, pero lo más importante es que somos un grupo de madres que desde el año 2004 que sacamos la personería jurídica, estamos juntas, mujeres juntas, que discutimos, que nos peleamos, pero todo queda en estas cuatro paredes. No tenemos armas, tenemos la lengua, no amas, y el corazón firme. Pero en sí es una guerra contra la injusticia, contra la impunidad, porque el dolor no es malo, el dolor te hace una guerrera. No, 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 no,